Los ataques de cocodrilos a perros pueden ocurrir en áreas donde ambos comparten entornos acuáticos, como ríos, lagos o manglares. Los cocodrilos son depredadores naturales y en ocasiones pueden ver a los perros como presas potenciales. Estos ataques suelen ocurrir cuando los perros se acercan al agua para beber, nadar o jugar sin ser conscientes del peligro que representan los cocodrilos. Los perros, al igual que muchos otros animales, a menudo no son conscientes del peligro que representan los cocodrilos u otros depredadores. Los perros pueden ser curiosos por naturaleza y pueden acercarse al agua sin entender completamente los riesgos asociados con la presencia de depredadores acuáticos. Los cocodrilos son animales sigilosos y pueden esperar pacientemente bajo el agua antes de atacar, aprovechando la oportunidad cuando un animal, o en este caso un perro, se acerca al borde del agua. Es responsabilidad de los dueños de los perros tomar medidas para evitar que sus perros se acerquen a las áreas donde puedan encontrarse con cocodrilos o de otros peligros potenciales. En este caso es esencial destacar que los cocodrilos son animales salvajes y peligrosos y los perros, al igual que cualquier otra mascota, deben ser supervisados y mantenerse alejados de áreas donde puedan encontrarse con animales salvajes como los cocodrilos. La confianza excesiva de los dueños al permitir que sus perros se acerquen al entorno de los cocodrilos puede ser extremadamente peligrosa, ya que los cocodrilos son depredadores naturales y pueden atacar a los animales que se acercan demasiado a su territorio, incluyendo a los perros. La confianza de un perro ante el peligro puede variar según su temperamento, experiencias pasadas y nivel de socialización. En general, los perros pueden reaccionar de diferentes maneras frente a situaciones de peligro y su comportamiento dependerá de diversos factores. Algunas razas de perros tienen predisposiciones genéticas que influyen en su respuesta ante situaciones de peligro. Por ejemplo, los perros de guarda pueden mostrar mayor confianza y valentía, mientras que otras razas pueden ser más cautelosas. Es importante destacar que enfrentar a un cocodrilo es extremadamente peligroso y no se recomienda. Los cocodrilos son animales salvajes, depredadores y poseen una fuerza y velocidad considerables. No hay razas específicas de perros que estén diseñadas para enfrentar o combatir a cocodrilos. Y enviar a un perro a enfrentarse a un cocodrilo podría resultar en lesiones graves o fatales, tanto para el perro como para el dueño. Para evitar este tipo de situaciones, se deben seguir medidas de seguridad adecuadas al pasear a los perros en áreas donde puedan encontrarse con animales salvajes, especialmente en lugares conocidos por la presencia de cocodrilos. Por eso es esencial mantener a los perros con correa y evitar acercarse a cuerpos de agua desconocidos. Los propietarios de los perros deben informarse sobre las áreas locales donde hay cocodrilos y entender los comportamientos y el entorno de estos reptiles. La conciencia sobre los peligros existentes es clave para la prevención. Un perro bien entrenado es más propenso a responder a las órdenes de su dueño, lo que puede ser crucial en situaciones de peligro. Órdenes como ven y quieto pueden ser útiles para mantener al perro alejado de los cocodrilos. Cuando se encuentren en áreas donde podría haber cocodrilos, los dueños deben supervisar activamente a sus perros y estar preparados para actuar rápidamente si es necesario. Es importante tener en cuenta que cada perro es único y las respuestas ante el peligro pueden variar. Los dueños de perros deben conocer bien a sus mascotas, comprender sus señales de comportamiento y proporcionarles un entorno seguro y positivo para fomentar la confianza. Muchas personas se preocupan profundamente por la seguridad de sus mascotas y ven los ataques de cocodrilos hacia los perros como una amenaza real. Están preocupados por tomar las precauciones necesarias para evitar que sus perros se acerquen al hábitat de los cocodrilos y apoyan medidas para prevenir estos ataques. Algunas comunidades tienen una comprensión más profunda de la importancia de la vida salvaje y el papel de los cocodrilos en los ecosistemas locales. Pueden ver los ataques de cocodrilos como parte de la dinámica natural de la vida silvestre y enfatizar la importancia de coexistir con la vida salvaje de manera segura y respetuosa. Puede haber debates sobre quién es responsable en caso de un ataque de cocodrilo a un perro. Algunas personas pueden culpar a los dueños de los perros por no mantener a sus mascotas bajo control, mientras que otros pueden considerar que la responsabilidad recae en las autoridades locales por no tomar medidas adecuadas de gestión de la vida salvaje. En resumen, la confianza excesiva al lidiar con animales salvajes como los cocodrilos puede poner en peligro la seguridad de los perros y sus dueños. Es crucial mantener una actitud prudente y precauciones adecuadas en entornos donde pueda haber riesgo de encuentro con animales salvajes. Los ataques de cocodrilos a perros son el resultado de una serie de factores, incluido el comportamiento de caza de los cocodrilos y las circunstancias ambientales. No son actos de agresión deliberada por parte de los cocodrilos, sino comportamientos instintivos en busca de alimento. La educación y la conciencia son clave para prevenir estos ataques y garantizar la seguridad, tanto de los perros como de las personas, en áreas donde conviven con los cocodrilos. Si te gustó el video o te fue de utilidad, no te olvides dejar tu comentario, déjame un like y suscríbete para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!